En nombre de mi compañera es media mallorca, le vamos a presentar la exposición sobre el valor presente y el valor futuro. El valor futuro es la cantidad de dinero que alcanzar a una inversión. Digamos un ejemplo, si yo deposito mil pesos y tenemos el porcentaje al 10%, entonces en el primer mes ganaría mil cien pesos y así sucesivamente. Tenemos la fórmula que es valor futuro, no, BF igual a P por uno más I sobre N. ¿Qué significa valor futuro igual a capital por uno más interés sobre cantidad de dinero? También el valor presente es una manera de valorar los activos. O sea, digamos, si yo tengo mil pesos y mirad cómo los voy a invertir. Su cálculo consiste en descontar el flujo futuro a una tasa de rentabilidad. Es la diferencia entre el capital y el valor presente. Gracias. Gracias. Gracias.